¡Hey! ¿Cómo están, amiguitas y amiguitos? Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Lectura Aventura. El día de hoy trabajaremos con el libro de... El monstruo de colores. Y este libro me encanta porque nos enseña a entender nuestras emociones. Es normal que en la actualidad estemos enredados con tantas emociones que probablemente queremos visitar a nuestras amigas, a nuestros amigos, queramos salir, ir al parque, etc. En este libro aprenderemos un poquito más de nuestras emociones. ¡Allá vamos! El monstruo de colores es un libro con textos e ilustraciones de Ana Llenas. Este es el monstruo de colores. Y hoy se ha levantado un poco raro, confuso y aturdido. No sabe muy bien lo que le pasa. Te has vuelto a enredar. Es que no aprenderás nunca, ¿verdad? Menudo problema el que te has hecho con las emociones. Así, todas revueltas, no funciona. Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote. Si quieres, te ayudo a poner orden. La alegría es contagiosa. Brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. La tristeza siempre está extrañando algo. Es suave como el mar y dulce como los días de lluvia. Cuando estás triste, quieres estar solo y no se te antoja hacer nada. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego, que quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros. El miedo es cobarde. Se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño, pequeño y poca cosa y crees que no podrás hacer lo que se te pide. Esta es la calma y es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. Cuando estás en calma, respiras lenta y profundamente. Te sientes en paz. Estas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente y ordenadas funcionan mucho mejor. ¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio. Aquí tenemos a la tristeza, encerrada en este frasco. Al miedo, está por aquí. A la señora rabia, la hemos puesto por aquí. A la calma, la hemos puesto por acá. Y finalmente, a la alegría, la hemos metido también en su frasco. Pero, ¿y ahora se puede saber qué te pasa? ¡Guau! El monstruo de colores se ha pintado de rosa. ¿Qué sentimiento crees que tiene el monstruo de colores ahora? ¿Qué colores crees que tienen tus demás emociones? Para la siguiente actividad, lo que haremos es un emocionómetro. En el que podrás dibujar todas tus emociones del día, de la semana y del mes. Lo primero que harás es anotar tu nombre para tener el control de tus propias emociones. Después, al anochecer, anotarás las emociones que más hayas sentido a lo largo del día. Así, llenarás toda la lista el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Esto nos ayudará a tener un control para observar cómo son nuestras emociones durante este tiempo. Y recuerda que tenemos muchas más emociones de las que hemos visto el día de hoy. Toma en cuenta que cada emoción tiene un color particular. Pero que también tenemos muchísimas más emociones de las que podemos decir. Por lo que te recomiendo que inventes tu propia carita con tu propio color que represente a una emoción determinada. ¿Qué emociones crees que has tenido? Toma en cuenta que las emociones son muy complejas y que es necesario transmitirlas y darlas a conocer. Puedes expresar tus emociones también bailando. Espero conocer todas las emociones que puedas tener en un día. Y anótalas. Así que hasta aquí el video del día de hoy. Nos vemos la próxima.